¡Aplausos! No sé cómo pude pensar que podías tener algo con esa mujercita horrorosa. ¿Cómo puede estarla a mi Villafuerte con ese anciano cabezón? Raúl, aquí te entrego a mi hija. Espero que no le hagas daño. Eso jamás va a suceder. ¡Ay, por fin! Todo empieza una vez más y sin darme cuenta mi corazón abrió la puerta correcta porque tú eres la mujer perfecta. Solo faltaba ver tu linda sonrisa cumpliste mis sueños y de tus besos también quiero ser dueño y decirle al mundo que solo tú eres la dueña de mi vida. Quiero ser parte de lo que respiras. Quiero ser parte de lo que respiras. Día tras día quiero conquistarte yo quiero ser parte de ti. Yo quiero ser parte de ti. Solo faltaba ver tu linda sonrisa cumpliste mis sueños ¡Bueno, platanazo! ¡Ven ahí! ¡Ven, platanazo, con fuerza! No sé cómo me convenciste, papá. Pero mira, mira, mira. Casi se desmaya. Esta sí que no se la esperaba. Tenías razón. Tenía que venir para de una buena vez cerrar la página y decirle adiós a Raúl del Prado. ¿Qué te pasa? Nada, mi amor, nada. Amor, ¿estás blanco? Ese es mi color, mi amor. No, tú eres más bien rosadito. No, en invierno me pongo más blanco. ¿Qué miras? Nada, no voltees. ¿Por qué no puedo voltear? Porque... Charo ha venido. ¿Qué? ¿Y para qué vino? No lo sé. Para malograros el matrimonio. Me muero. No, no te mueras. No te mueras. Nadie se va a morir. No nos vamos a morir. No le vamos a dar ese gusto. Dame la mano. Sí, mi amor. Respira. Acá lo único que importamos somos nosotros. Sí. Nadie más. Charo no existe. No existe. Ok. ¿Ves? Te amo, Viviana. Ay, papá. Yo no tengo nada que hacer aquí. ¿Por qué? Míralos, están felices. Yo no tengo ningún derecho a estropear su felicidad ni hacerles pasar un mal momento ahora. Hija, por lo menos espero un poco más, ¿sí? No, me voy. Hasta que sirvan el almuerzo. Papá, papá. ¡Bravo! Está muy bien. ¿No es lo que querías? Ya está, pues, Charo. Tienes la atención de todos ahora. ¿Qué vas a decir? Felicítalo si salgo corriendo. Felicítalo si salgo corriendo. Felicítalo si salgo corriendo. Charo, habla de una vez. Queremos continuar con la ceremonia. Raúl, yo... Yo te amo. Eso es cierto y yo lo certifico. Hija, espérame. Pero qué estúpida que puede ser. No pasó nada acá. No pasó nada. Todo tranquilo. Seguimos con la ceremonia nomás. ¿Ya? ¿Ok? ¿No? ¿No? Sí. Sí, seguimos con la ceremonia. Eso es lo que estabas esperando, ¿no? ¿Que venga Charo a declararte su amor? No, no. Te equivocas. No creo. No me puedo casar con alguien que no está seguro de sus sentimientos. Viviana. Siempre supe que eras un bueno para nada, alumno del Prado. No hace ni una hora te entregué a mi hija y te portas ahora como un animal. ¡Oh! Viviana. Viviana. No양es. Viviana. No! No! Por dirá. No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.